Son las 9 con 10 minutos, tomamos contacto con Lucho Galdes, Lucho. Bueno, a una semana entonces del plebiscito que ya el próximo lunes tendremos alguna de las opciones ganadoras entre la prueba y el rechazo. Hubo un acto el día sábado en la noche, sábado en la tarde la verdad, que comenzó en Valparaíso. Un acto que fue convocado por una organización, no es el comando de la prueba, fue una organización, pero apoyado por también la municipalidad de la ciudad. Y que luego que se viralizara uno de los actos, ahí una de las performance, causó repudio público. También que la Defensoría de la Niñez expresara su desaprobación e incluso el gobierno anunciara acciones legales. La Fiscalía de Valparaíso abre una fiscalización de oficio también sobre esta performance de alto contenido sexual, donde eso es uno de los temas que más preocupa a la Defensoría de la Niñez por el público. Este era un show que empezaba a las 4 de la tarde, un show por el apruebo, y que finalmente entonces es un contenido altamente sexualizado, pero también que tiene que ver con el uso de la bandera chilena. Y hay una recomendación que este video no se vuelva a transmitir por la misma recomendación de la Defensoría de la Niñez, pero es una polémica entonces que se está abordando en este minuto. Lucho Galde. ¿Cómo estás, Montse? ¿Cómo estás, Julio? Hace poquitos instantes le preguntaron a la Ministra del Interior sobre esa situación. Estábamos en la Escuela de Carabineros, donde se realizó una pauta en conjunto con el CERVEL, con Carabineros y también el Ministerio del Interior para ya las últimas coordinaciones tendientes a lo que va a ser el próximo domingo. Y se le preguntó a la Ministra Sitges sobre esta situación que nuevamente condenó, hablando por parte del gobierno, sobre estos hechos ocurridos en Valparaíso. Ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, habló que ni siquiera dio para performance la situación que se dio en Valparaíso, generando una condena transversal en el apruebo. Y además de eso, el desmarque de varias figuras, entre ellas Carol Cariola, por ejemplo, que también dijo que este no era un acto oficial de la prueba por todas las críticas que generó este hecho ocurrido en Valparaíso de esta agrupación denominada Las Indetectables, y que generó muchas críticas desde la prueba y especialmente también desde el rechazo. Lucho, ¿hay antecedentes? ¿Cómo se llega a efectuar un show así cuando la convocatoria es familiar? ¿Hay algún antecedente que falla? ¿Por qué, si se hace una convocatoria a las familias, se pone en escenario un show de estas características, digamos un espectáculo de estas características, una performance de estas características? Sí, entiendo que está todo chequeado, revisado. ¿Hay algún antecedente de ese lado, digamos? Mira, de hecho, Bio Bio hoy tira una crónica que Las Indetectables ya habían realizado un show de similares características durante, creo que fue durante el estallido social. Entonces, lo que tú me preguntas, Julio, es la principal crítica que se le está haciendo a los organizadores de este evento, que si ellos conocían que se iba a hacer ese tipo de espectáculo, si lo sabían, finalmente, por qué lo aceptaron. Hay también muchos cuestionamientos a la presentación que tuvo Alejandra Valle como presentadora en este caso. Entonces, también hay varias críticas desde el interior del comando de la prueba, principalmente por no haber tenido ningún tipo de filtro al momento de realizar este show, más aún, a una semana que sea el plebiscito. En la semana que, en general, todos los expertos electorales lo que han dicho, que es la semana donde se consigue la mayor cantidad de votos, de los indecisos en especial. Mira, aquí tenemos la programación, si nos pueden repetir, el flyer de convocatoria. Lo que pasa es que aquí el alcalde de Valparaíso fue el que también estuvo en un problema grande. Porque, si bien esto no es una actividad del comando de la prueba, el alcalde dice, nos vemos mañana, acto de cierre, apruebo transformar. Y ahí está la parrilla de artistas invitados. Kirapayún, Sonora Varón, Mauricio Redolés, uno podría decir hasta ahí, puede ser un espectáculo para todos, ¿no? Y luego ahí aparece una serie de artistas que yo no conozco, pero están las indetectables y que tenían performa parecida. Y uno aquí lo que dice es que debiesen haber detectado los organizadores qué tipo de show se debía desplegar, dado las características familiares con que se convocaba finalmente a toda la familia. porque además que esto comienza a las 16 horas. Ahí hay una productora que dice, ¡Aa! Si se fijan en el flyer. Mi sensación es que este tipo de actos muchas veces son un poco improvisados y se reclutan a hartos artistas para que sea como bastante atractivo, como para todos los gustos. Es masivo. Y no sé para que sea masivo, como dice Lucho Galde, pero no sé si podríamos hablar de verdad de una curatoría en este tipo de actos cuando son organizaciones no oficiales. Entonces, en este caso, denota, de alguna manera, un espíritu es como el que quiere se sube al escenario, algo así, o no hay nadie que se haga cargo que efectivamente los artistas que se suban al escenario tengan que ver con lo que se quiere transmitir, por ejemplo, de la prueba. Y hay que también averiguar de este aprobar para transformar, aprobar, transformar, qué tipo de organización de la sociedad civil es y por qué el alcalde Charp es el que convoca. El alcalde Charp se enmarcó las pocas horas de que se difundió este video repudiando la presentación de los indetectables. Pero la autoridad, en este sentido, tiene que ver qué es lo que tuitea. Si el alcalde Charp estaba invitando a esto el día sábado en la mañana, la verdad es que uno dice que esto estará medianamente chequeado por la municipalidad. Bueno, y Charp, luego de que se viralizó esto, tuiteó este mensaje que tenemos en pantalla, yo lo voy a leer, Luchito, y te doy la palabra al tiro. Quiero expresar mi absoluta condena a lo sucedido hoy en Valparaíso. No representa en ningún caso el sentido del acto que convocó a más de 3.000 personas, tampoco a apruebo transformar. Como dice aquí, ni menos a la apruebo. La acción en cuestión no estuvo en conocimiento previo. Lo que pasa es que con esto las autoridades van a tener que empezar a aprender qué retuitean o no. Si cuando tú retuiteas algo, implica apoyo. Hoy me dicen que está temblando. Sí, pero che, estoy buscando despacito. No siento nada yo. Estoy creado 2, ¿eh? ¿Tú lo sentís, Julio? No. Yo no siento nada que nos está moviendo las dos pocos. Se sintió un poquito, pero una cosa que no nos da que va a poner. Son las indetectables. Estuvo indetectable este temblor, ¿ah? Es indetectable el temblor, indetectable. No pasa nada. Ya, sigamos nomás porque no pasa nada. Son las 9 con 18 minutos. Seguemos adelante, Lucho. Es bien, Lucho, mira, es bien particular algo porque yo creo que... ¿Cuál es la explicación que aquí tienen que dar? Es cómo se sube un show al espectáculo sin chequearlo. Esa parte no la entiendo. El productor dice que él asume... Nelson Rojas creo que se llama, da una entrevista en la tercera. Él dice que él asume toda la responsabilidad por poner en el escenario este espectáculo sin haberlo chequeado. Pero, ¿cómo sube algo sin chequearlo? ¿Cómo entra algo? Estamos hablando de una campaña de cierre de un conglomerado, ¿no? Porque no es el conglomerado oficial, pero un conglomerado es un acto familiar. Entonces, uno no logra captar cuál es la lógica de acá. Hay bandas que son bien reconocidas, ¿no? Entonces, que no se sube a un escenario sin chequear el sonido, digamos. Lucho. Mira, lo que le iba a contar un poco a la Monce y a ti sobre eso que ustedes están diciendo. Estuve conversando con personas ligadas a la prueba referente a cómo se organizan estos shows. Porque el apruebo en general ha realizado varios apruebazos y lo están haciendo en distintas comunas. Por ejemplo, hubo en San Bernardo el fin de semana. Hubo otro en Renca. La semana anterior se hicieron... Hubo otro... Creo que fue en Independencia. El caupolicanazo femenino. Se han ido haciendo distintos shows. El caupolicanazo femenino, que fue el sábado que estuvo Natalia Valdebenito, Anati Yu. Entonces, lo que pasa es que no es que se haga un solo show como se hacía antes. Las campañas... Recuerdan ustedes que va el comando realizando por distintas partes un show. Acá se están haciendo varios. Hubo en Temuco uno también este fin de semana. Y se están organizando territorialmente. Es decir, por territorio. Pero al parecer no es que haya una gran cabeza sobre esto que esté organizando y visando cada uno de estos shows. Se están organizando más territorialmente. Entonces, ahí lo que van haciendo es que van juntando quienes pueden aparecer. Que es lo otro también. Que lo que se está buscando es que sean figuras reconocidas. Y ahí es como que se va armando. Y es todo bien improvisado. No hay pagos de por medio tampoco. Entonces, es bien improvisada la situación de cómo se van subiendo personas y se van armando estos shows. Entonces, por lo mismo, tampoco es que se va pidiendo oye, qué es lo que van a presentar ustedes. Es una conversación muy por encima. Y ahí se arma el show. Lo que pasa es que es lo que yo te decía, Lucho. Cuando tú ves un Twitter de una autoridad promocionando una actividad, tú dices, esto es, tiene el chequeo. Sí, pues ahí toma otro cariño. Claro. Una cosa es que unas personas quieran hacer su show, pidan permiso, etcétera. Y bueno, háganlo. Pero otra cosa es que la autoridad, por eso te digo que cada vez más, las autoridades van a tener que tener cuidado con lo que tuitean o retuitean. Cuando tú retuiteas algo, es que apoyas algo. Ese es el código. A no ser que diga, es impresentable esto que está ocurriendo, etcétera. Pero si Jorge Chap, como alcalde de Valparaíso, invitó a esto, uno cree que como municipalidad o es parte de la producción, el promotor, o incluso el acto oficial del municipio. Pero la verdad, entonces también tiene cierta responsabilidad. Porque uno como persona asistente dice, oye, la municipalidad llamó a este acto. Después el alcalde de Charp dice ahí, nos vemos mañana. Entonces ese era, y más allá de quién lo organiza, por eso te digo yo que una cosa es que uno como espectador se equivoque, si este no es el acto que quería. Pero si es el alcalde y el municipio el que te invitan, uno siente que va un poquito como a la segura. Lo que pasa es que el municipio no invita. No, por eso. Claro, porque el municipio no puede invitar. No puede hacer. Entonces lo que aquí es el alcalde que participa como alcalde. El alcalde de Valparaíso es en Maipú. Claro, es que aquí lo que pasa es que para no meter a la municipalidad en esto, aquí Charp actúa como Charp. Ciudadano. Como ciudadano, porque él forma parte de este apruebo para transformar, que no es el oficial de apruebo dignidad. Es otro... No es del comando de la apruebo, digamos. Es de un comando paralelo de la apruebo que se llama apruebo transformar. Y ahí Charp participa como persona natural, digamos. Tengo una duda. No como un municipalidad. Pero la cuenta es de Jorge Charp, alcalde? Yo me imagino que es su cuenta personal, digamos. A ver. Porque eso es súper importante. Porque si no sería intervencionismo. Entonces... Voy a chequear si es que tiene dos... No, estoy hablando del protocolo formal, digamos, ¿no? Sí, no, pero es que yo te cuento la razón. Porque él puede hacer campaña no en horario... Pero, ¿qué Twitter está ocupando? Hay que verlo. Yo no tengo Twitter, así que no me manejo ahí, pero lo que sí puedo, ¿no es cierto?, dar a conocer es que él, Charp, ¿no es cierto?, participa en este apruebo transformar como Jorge Charp y no como alcalde de Valparaíso. Porque si participa en esto como alcalde y se invita a este evento, si se participa en este evento como... O sea, si se invita a este evento como municipalidad, eso es intervencionismo. Eso no puede ocurrir. No puede la municipalidad de Valparaíso invitar a este evento. Es que mira, hay una cuestión... Si me pueden pinchar, la cuenta de Jorge Charp sale en su foto apruebo transformar. Sí, pues, apruebo transformar es... No, pero en la convocatoria, Julio, en el Twitter de Jorge Charp, que no tiene otro. Y él dice abajo, alcalde de Valparaíso, toda la gloria del mundo cabe en... eh... un grano de maíz, apruebo transformar este 4 de septiembre. Espérate, está vinculado a JorgeCharp.cl. Sí, Monsa, es que lo que pasa es que no sé si el Twitter, un Twitter de una persona, es un Twitter institucional. No, lo que te quiero decir es que... La municipalidad de Valparaíso tiene su propio Twitter. Eso, eso es lo que te estoy tratando de decir. O sea, o ningún alcalde podría tener algo personal, digamos. Es que tú tienes un... Pero, espérame, quiero... Yo solamente estoy hablando de la formalidad, estoy hablando de la formalidad, porque si esto es como... Si esto, no es cierto, se aparezca con la municipalidad, hay intervencionismo. No, no podría hacer eso. Entiendo que es algo que él dice, mi Twitter es personal, no es de la municipalidad. La municipalidad tendrá su Twitter. Digamos... Pero él, en Twitter anteriores, da información municipal. Por ejemplo, disminución del déficit municipal, pasamos de casi 19 mil millones del año, entrega comunicados de la municipalidad. ¿No estará viendo contra el orito? ¿Para que no me ayude en eso? El límite es complicado. Estoy hablando de la formalidad. Yo no sigo a Char, no tengo Twitter. Lo que estoy tratando de decir es que, finalmente, la convocatoria a esto no es de la municipalidad. O sea, no participa en este comando la municipalidad, porque si no sería una irregularidad tremenda. Sería una irregularidad tremenda. Es como que Belín Matei o los alcaldes del rechazo, ¿no es cierto?, hicieran un llamado, como desde la municipalidad, ellos hacen un llamado desde la persona. Desde la persona, Belín Matei. O sea, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir... Sí, lo que te quiero decir es que ya el Twitter de Char tiene anteriormente a esto una línea difusa porque Partía dice alcalde de Valparaíso y mucha de la información de Valparaíso la tuitea en su Twitter personal y por eso, entonces, es tan difícil establecer el límite. Eso lo tendría que ver con Charoría. Mi punto es súper formal. Se supone que en la práctica es del personal porque si no, estaría incumpliendo la norma. Ya habría que... Contra la orilla tendría que intervenir. No lo estoy defendiendo a Chastos y diciendo que tendría que intervenir. Lo que quiero decir es que está fuera del ámbito... No es un Twitter municipal, ¿no es cierto? Ahora que si él lo utiliza para cuestiones municipales y ahora lo utiliza para cuestiones personales, es un tema que tiene que ver con Charoría, tiene que tomar ahora razón y decir, oye, este gallo está mezclando las cosas, por lo tanto, se supone que lo hace a nivel municipal, pero eso ya tendrá que ver con Charoría. Estoy hablando de las formalidades, ¿no? Cómo se puede ir distinguiendo, cómo se pueden ir separando o cómo las personas que están en política pueden participar de este tipo de actos, ¿no? Siempre desde el ámbito personal, con sus cuentas personales, en horarios de no trabajo, ¿no es cierto? No utilizando ningún recurso municipal o de gobierno, donde estén trabajando, esa es la formalidad, ¿no? Estoy hablando de la formalidad para que se entienda. Es que así se habló de este tema en la mañana, vamos a escucharla mientras. Bueno, primero quiero aprovechar esta actividad para hacer un llamado amplio a toda la ciudadanía que prime un ánimo de tranquilidad, de concordia, a estos últimos días que quedan previos al previsito, que ese sea el tenor que más nos acompañe en las distintas actividades que se mantienen previo a la campaña. Dicho eso, nuestro gobierno ha sido claro, ha repudiado los distintos hechos de violencia y en particular el acto que ocurrió en Valparaíso por exponer a los niños, niñas y adolescentes como también vulnerar símbolos patrios que nos representan a todos y todas. Ahí está lo que dice la ministra del Interior que también repudia esta performance, este espectáculo. Recordemos que distintas entidades ya están tomando medidas en el asunto. Habló Char, pues. Habló Char en la cuenta de Twitter. Veamos lo que dijo. Escuchemos lo que dijo. Subió este video. Este sábado en Valparaíso se realizó un hermoso acto por el apruebo donde llegaron más de 3.000 personas y participaron muchos artistas. En este marco se produjo la intervención de un grupo cuya acción no estaba en conocimiento previo de los organizadores del evento ni de las animadoras ni mía. Quiero por tanto señalar mi más categórica condena a este hecho, el cual no nos representa bajo ningún aspecto. Sin duda es un error y por tanto queremos extender las disculpas a quienes hayan sentido ofendidos y en particular lamentamos la forma en que esto puede haber afectado a niños, niñas y adolescentes. También nos gustaría comentar de que no puede dar paso este hecho al aprovechamiento político de nadie como hemos visto durante estas horas. En Valparaíso seguiremos haciendo campaña por el apruebo y estamos seguros que ganaremos este 4 de septiembre. Bueno, esto es lo que dice Char desmarcando hace un poco de lo que pasó ahí pero bueno, la verdad es que dejar que sean las explicaciones que se han dado hasta acá. Bueno, aquí aquí fue un gol o alguien no sin criterio vio esto y lo dejó pasar pero la verdad es que la condena es transversal la condena es transversal por lo menos en eso todos estamos de acuerdo no la condena es transversal pero ahora ¿cómo se monta un espectáculo? ¿Quién está viendo? ¿no es cierto? ¿Qué espectáculo? Porque si tú invitas a una banda reconocida por ejemplo a ver muestra el cartel estaba Quilapayún creo ¿no? Quilapayún Mauricio Redoles dentro de los primeros que aparecen en la lista Si tú vas a tener escena de Quilapayún tú conoces su repertorio ahora si ellos quieren decir algo que después no pero es Quilapayún ¿sabes que no van a tocar el corralero? pero acá no sé si yo soy organizador si tuviera algo que dejar sin chequear bueno tuve el tracklist de qué canciones van a tocar pero si tienes un grupo como las indetectables que ya tenían una situación en el 2019 ¿no es cierto? habían tenido ya un hecho noticioso en el 2019 más o menos de características similares lo mínimo era decir oye ¿qué van a presentar? pero acá parece que eso no ocurrió por todos los datos que hay por todos los antecedentes que han salido esto no ocurrió bueno eso es lo que lo que han dicho por lo menos por la prensa bueno lo único que hay que pensar que me imagino que toda la autoridad bueno el alcaldito si hubiese sabido que esto era así me imagino que no lo habría dejado pasar o no habría quizás respaldado una convocatoria de este tipo ¿no es cierto? se les pasó se les pasó pero también hay errores que son que hay que hay que asumir responsabilidades en el fondo y la lógica de estos actos es como lo que hemos lo que hemos dicho que el artista que quiere colaborar se sube al escenario tú haces en el fondo la parrilla de los artistas pero también esto es una lección que especialmente cuando son actos políticos tiene que haber una curatoría de quiénes se suben quiénes no y un montón de consideraciones y es que además es un acto en horario familiar que la convocatoria era familiar que ese era el espíritu de la de la de la convocatoria entonces bueno un error que costó caro hay que decirlo que costó caro y que también dejó varios aprendizajes yo creo y varias preguntas abiertas respecto al límite entre lo que tú haces como una declaración oficial o no todos en nuestro podemos podemos decir en nuestro uno dice siempre la actividad nadie está diciendo que el alcalde no tenga que decir que es el alcalde en su descripción pero como tú como personaje público personaje político utilizas este twitter como separa lo que es un ciudadano con derecho a voto y con derecho a opinión política de la información oficial de un municipio como hace que la gente también lo diferencie son cosas que quedan sobre la mesa y que me imagino que como contraloría está pero así viendo los posibles intervencionismos electorales quizás se pronuncia sobre esto en todo caso el fin de semana salió finalmente una resolución donde la contraloría dice que en algunos aspectos que se estaba investigando no hubo intervencionismo electoral creo que en relación a la moneda a George Jackson es bien interesante esta conversación que estábamos hablando del twitter desde el chat porque esta cuestión de la contraloría tiene que entregar una información tajante antes no después o sea un twitter de un alcalde personal porque es personal pero que contiene información municipal constantemente es personal o es municipal o se tomará como municipal ese ¿por qué nos cuesta tanto rayar la cancha en Chile? para el sector que sea para Char para Mate para el alcalde de Puente Alto para el alcalde de Maipú para todos los alcaldes ¿me entienden? no sectorizar o sea ya los twitter son personales pero usted que entrega durante todo el año información municipal bueno para esto no lo puede usar porque la gente lo toma como información oficial porque durante todo el año entrega información municipal o puede hacerlo porque sigue siendo su twitter personal y puede entregar la información que quiera pero tener ya antes antes tener lo cierto la cancha rayadísima entonces siempre estamos en la cuestión oye es que el personal no pero que entregó no pero es que pero es que chuta pero ¿quién raya la cancha Lucho? esta cuestión no es contra nadie es solamente ¿no es cierto? ¿por qué nos raya la cancha antes? que el alcalde que sea sepa y diga ¿sabes qué? yo estoy viendo Saloría ya nos dijo que mi twitter personal para este evento no se toma como personal porque todo el año es entrega información municipal entonces no puedo tuitear desde acá es que ¿sabes qué? yo estoy viendo el twitter oficial de la municipalidad de Valparaíso no tiene información al día no tiene información al día las mismas informaciones que tiene el alcalde en su twitter que son cuentas municipales noticias respecto a un montón de política esto nos sale nos sale dentro del twitter arroba munivalpo ese yo entiendo que es el twitter oficial de la municipalidad y no está no tengo otro twitter de la municipalidad si me pueden ayudar para no porque yo lo estoy buscando acá y ese es el que tengo y ese que tengo que estoy viendo ahí no está actualizado no tiene información municipal al día el que está más al día en comparación a este que estoy viendo es el del alcalde Char bueno mi punto solamente Ponce es que debería esto tenerlo claro antes la gente los alcaldes también la gente y todos se hace imprescindible para este tipo de situaciones manejar la información antes y tener la cancha bien rayada las reglas bien puestas antes uno entiende que los alcaldes seguramente todos tomarán su twitter como algo personal entonces con Chaloría es la que le tiene que decir que es personal no al respecto hay un fallo que dio favorable a Camila Vallejo no Lucho si mira acabo de que le escuchaban entre portados acabo de ver el twitter de la municipalidad de Valparaíso y tiene información de hace 11 horas del 27 de agosto que es el domingo domingo si sábado perdón y el twitter de Puente Alto también lo mismo me metí al de la municipalidad de Puente Alto y también tiene información del 26 de agosto hace 50 minutos pero me metí también al twitter del alcalde Codina lo busqué municipalidad de Valparaíso twitter y ahí aparece como cuenta oficial de la municipalidad de Valparaíso fíjense el tercer posteo aproximadamente ya viene con información de hace 11 horas o del 27 de agosto pero claro en el tema de los alcaldes es lo mismo el de Germán Codina es lo mismo aparece con publicaciones referentes al rechazo pero dice que es el twitter de Germán Codina por eso te digo que no es de un lado y otro no es oficial de Puente Alto por eso te digo que no es de un lado ni de otro que estamos haciendo aquí una agotación para mejorar porque yo he visto otros alcaldes y todos aquí nos están enviando todos los alcaldes de los distintos sectores ¿no es cierto? en su twitter publican precisamente lo que están haciendo en relación a uno u otro a sector los del apruebo ponen sus cosas del apruebo los del rechazo ponen sus cosas del rechazo entonces todos ocupan su twitter personal donde dan noticias municipales para poner esto entonces yo creo que lo que hay que hacer una humilde opinión es rayar la cancha antes y decir sí o no y abrir el juego se acabó ahí está bueno son las 9 contra 38 tiene mucho que ver también con quien los administre si los ven si esos twitter están siendo y eso Contraloría lo puede hacer están siendo administrados por los propios alcaldes o por sus departamentos de comunicaciones si son por sus departamentos de comunicaciones ahí ya la cosa es distinta sería gravísimo 9 contra 39 minutos nos cambiamos por por los propios alcaldes